Pues a pesar de la indignación pública que ocasionó el comunicado de Gonzalo Peña, en el que él aseguró haber sido declarado inocente, pues según el exabogado de Daniela Berriel, el licenciado Javier Olea, el actor pues tiene legalmente la razón. Vea esto. Luego de la polémica que ha desatado el comunicado del actor Gonzalo Peña, quien aseguró que judicialmente se le dictó inocente de los señalamientos en torno al caso de abuso de Daniela Berriel, es el abogado Javier Olea, quien se hizo cargo en una primera etapa del caso de Lacteis, quien asegura que lo dicho por Gonzalo en el comunicado que compartió a través de redes es correcto. Yo y mi despacho tenemos varias más que dejamos la representación de Daniela y la información que tengo es la que se ha circulado en los medios. Yo veo el comunicado de Gonzalo correcto, hasta donde yo tuve el conocimiento del asunto, pues la acusación en su contra quedó desestimada derivado de un perdón que hizo Daniela y derivado de determinaciones y resoluciones que emitieron los jueces. El abogado explica que Gonzalo fue señalado por dos delitos y cómo fue que logró salir librado de cada uno de ellos. Porque había un delito que era de querella, que era el abuso, y por ahí Daniela le otorgó el perdón, y había otro delito que era el por omisión, y ese delito fue eliminado, fue sobreseído por un juzgado de control de Acapulco Guerrero. Por uno de los delitos, él quedó liberado responsabilidad por un juez de control, y el otro delito quedó liberado responsabilidad por el perdón otorgado por Daniela. Oye, este... Si legalmente es así... O sea, el abogado... Digo, no puedo externar muchos puntos de vista porque no somos abogados, pero si un cuate, un penalista como Lea está diciendo eso, pues yo creo que debe tener razón. Claro, yo emití ayer mi opinión personal sobre mi opinión, sobre el caso, mi enfoque moral, pero legalmente me tengo que cuadrar, lo está diciendo un penalista. Lo que sí tratando de entender esto de que estaba acusado de dos delitos, entiendo que al momento que él pasa de imputado a testigo, el delito de abuso ya se retira, vaya, el cargo de probable abuso se retira, y el delito o el cargo de omisión también se anula, ya que ya no estás omitiendo información, sino ya funges como testigo del mismo. Claro, ahora recordemos que cuando Daniela Berriel estaba con el licenciado Olea, es cuando se hace esa estrategia legal de otorgarle el perdón a Gonzalo Peña para que él pudiera fungir como testigo, es durante su administración. Legalmente es correcto, como tú dices, lo reitero, moralmente ahí cada quien sabrá si es correcto o no, porque si él en un comunicado habla de momentos desafortunados que vivió, pero son momentos desafortunados que él estuvo presente y que hay una mujer que fue lastimada por lo que ella dice, entonces evidentemente no podemos recordar los detalles, pero... No, no, porque es re victimizar. Exactamente, exactamente, y somos personas responsables, pero es una mujer que le hemos tenido aquí, que ha llorado, que dijo cómo estudiaron las cosas, entonces creo que moralmente hay que tener un poco más de tacto, aunque sí aclarar la situación legal, que es correcta, tener un poco más de tacto porque hay una mujer, que es una presunta víctima, como tenemos que decirle, sufriendo también. El señor Gonzalo Peña, quien obviamente ante un penalista es inocente, él dice, se me hizo justicia. En mi opinión personal, la víctima era Daniela Berriel.